Hola amigos, buenos días. Nos encontramos en la agencia de Autofondas en Tahuamas, con servidor Jorge Ayerbe. Vamos a la presentación del nuevo Honda City Touring 2022. Esta nueva versión tiene una característica de seguridad adicional para los integrantes. Tiene cuenta con Honda Sensing. Va a ser un placer para mí enseñarse. Acompáñenme. Vamos a empezar con la plataforma de Honda Sensing. Comenzamos por poner nuestro vehículo, oprimiendo los botones en el volante. Todo está en el volante. Es muy fácil para que ustedes puedan instalarlo rápidamente. Y a partir de 45 kilómetros por hora, el vehículo va a empezar a trabajar con la nueva aplicación de seguridad. En este momento, el auto va frenando, va acelerando solo. Yo le puse 50 kilómetros por hora. Es adaptativo. Cuando detecta otro auto enfrente, atrada la velocidad automáticamente. Llega la velocidad automáticamente. Dimeogie de golfe, es que tienen un vía de alto condimento. La velocidad automáticamente. Gracias por ver el video. Vamos a probar el LKS que es nuestro asistente de conservación de carril. Como ven, se va manteniendo el solo dentro del volante, del cabine. Poniendo aquí el asistente enfrente, ustedes lo ven automáticamente. Se lo va mostrando en el tablero. Y si suelto el volante, el auto me pide que sostenga el volante. Entonces es algo muy intuitivo. ¿Qué tal amigos? Esta fue la presentación del nuevo Honda City 2022 en su ocasión Touring. Cuenta ya con lo que fue la aplicación de Honda Sensing. Como ustedes vieron, el volante se controla en el carril, se mantiene dentro. Mantenemos una distancia con el vehículo enfrente. Hay muchas cosas nuevas. Los invitamos aquí a la agencia de autos Honda Interlomas para que lo manejen, lo conozcan y se enamoren de él. Dale like al video. Visita mis redes sociales. Inscríbete. Te esperamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego.